Tenemos una invitada muy especial, que tiene obviamente una actitud no solamente actoral, es una mujer que lleva muchos años en el negocio de la televisión y la radio, sino que también tiene una responsabilidad social. Ella se llama Alieta Montero. Alieta, bienvenida. A las mañanas cómodo. ¿Cómo está Alieta? Bienvenida, Alieta. Gracias. Antes de comenzar nuestra entrevista, Alieta, primero que todo, la bienvenida y segundo, una inquietud. Alieta, ¿te lo puso tu mamá o tu papá o los dos? Mi mamá. ¿Por qué? De una radionovela. ¿Sí? Sí, en la radionovela habían cuatro niñas, Miriam, Piar Banu, Embus y Alieta. Mi madre me puso Embus-Alieta, pero mi madrina dijo, no puede ser Embus, tiene que ser María Alieta. Y después yo me cambié a Alieta María. Ah, entonces tuvo toda una serie de reflexión durante toda la historia de tu vida. ¿Cómo se llamaba la novela? ¿Te acuerdas? No, esa sí no me acuerdo. Ahí se la dejo como pepita, como tarea. Sí, como tarea. Alieta, pero si te acuerdas de pronto, ¿cuál fue la primera producción en la que estuviste en televisión? Sí, yo hice un programa infantil que se llamó Aventuras de mi Ringo. ¿Y qué consistía? El gatico, que lo hacía un compañero Carlos Pontón. Sí. El perrito lo hacía Álvaro. Era una fábula, una fábula. Trabajamos con compañeros como Álvaro Asa, que hacía el perrito, Marina García en ese entonces. Pero ya en el 70 yo ya estaba haciendo teatro y estaba estudiando. Y ahí estabas también pequeña, comenzaste. Claro, estamos cumpliendo 45 años. Ya, de carrera artística. De carrera artística. Alieta, estás en un proyecto maravilloso, en la visita de 70 municipios con un propósito importantísimo. Y tengo entendido que estás al lado de la gorda Fabiola haciendo esto. ¿De qué se trata? Es una campaña educativa financiera donde le queremos decir a la gente la importancia de hacer un presupuesto en tu casa, la importancia de un ahorro, las posibilidades que te pueden brindar a ti el abrir una cuenta, como los préstamos, como los seguros que puedes tú adquirir de vida para las personas que tú quieres y amas, para que no los dejen sin platica. Ahora, esto a mí me llamó a trabajar Raquel Sofía Maya. Ella es Raquel Sofía Maya Producciones. Claro. Y aquí estoy con la gordita Fabiola, rodando por 70 municipios. Hemos cumplido con 21 hasta ahora. Ahí llevan 21 en correría. Y en cada una de estas visitas a los municipios, ¿qué hacen? Grabar el video, pero comparten con la gente, generan conciencia. ¿En qué consiste todo lo que ustedes están haciendo con esta campaña? Generar un poquito de conciencia de la importancia del ahorro. Ajá. Pero que para ahorrar hay que en casita hacer un presupuesto y decir, y no gastarse todo lo que se gana, sino de todas maneras tratar de ahorrar alguito. Como digo, suelo decir y lo decimos dentro de la hora, de grano en grano la gallinita llena la barriguita. Es cierto. Y tú eres así, perdoncito, perdoncito. ¿Usted es consciente? ¿Es ordenada con el tema del ahorro? ¿Destinas un presupuesto de cada cosa que gana? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no? Bendito sea Dios. Yo sí, he sido muy consciente y de los pocos actores o las pocas actrices que estoy ahorita en una pelea con lo de mi pensión, soy yo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo vas con eso? No, esto ha sido un camello tenazco con colpensiones, sí. A mí me salió la pensión en el 2013. Sí. La resolución, no me hicieron la vinculación a la nómina y ahí estoy en problemas. ¿Y estás en esa lucha? Estoy en la lucha con colpensiones. Pero qué cosa tan terrible. Para que se me pensione. Bueno, volviendo al tema del trabajo, la correría que están haciendo ustedes, ya has visitado 21 municipios, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema que te encuentras o que has detectado en las mujeres, preferencialmente con el tema financiero? ¿Dónde falta la plata? ¿Dónde hay falta de conciencia de ahorro en lo que hasta el momento has tenido como experiencia? En todo, de los 21 municipios, en los 21 municipios, pero se trata de eso, de que a través del trabajo que estamos haciendo en esta obra, la gente entre en razón de que el ahorro es importante. Claro, pero la pregunta directamente es, ¿no te llegan a ti, por ejemplo, muchas señoras, a decir, ¿qué hago con la platica o tengo estos problemas? El problema más recurrente en los municipios con el tema del ahorro y finanzas. El problema más recurrente es que si yo no me gano, sino el mínimo, ¿cómo ahorro? Claro. Claro, esa es la pregunta universal. Esa es la pregunta, la pregunta de todas partes. ¿Y ahí qué sugieres tú, por ejemplo? Que tenemos que pensar, tenemos que abstenernos de pronto de hacer este gastico, que es un lujo, que nos lo podemos dar más adelante y que de pronto de ahí podemos ahorrar. Y la lúdica la hacen ustedes dos, la gorda y tú. La gorda y yo. Ajá. Sí, es un libreto escrito por Raquel Sofía May. Ya. Pero también, pues, tú sabes que se maneja mucho la creatividad y la improvisación en escena. Y los municipios fueron asignados por el gobierno. Sí, por la banca trabajadora. Por la banca trabajadora. Y específicamente, ¿cuáles han sido o qué zonas de Colombia son las que se han visitado? Mira, nosotros hemos estado, estuvimos en varios departamentos, estuvimos en el Cesar, estuvimos en Santander del Sur, estuvimos en Sucre, estuvimos... Oye, estuvimos en Chimá. ¿Qué? ¿Dónde queda? Por allá, en Momil. No, pero está hablando de Momil. Estuvimos en Tuchín. ¿Y dónde queda Tuchín? Tuchín. Eso es puro gitano. Dios mío, eso ya ha pegado con la Guajira, pero no la alta Guajira, sino la Guajira Baja. Ah, Tuchín. Y ahí las comunidades, ¿dónde sacan nuestro sombrero divino, el sombrero vuelteado? Ah, sí. Claro, sí. ¿Y qué? ¿Parajes maravillosos? Uy, eso es espectacular. ¿Sí? Sí, eso es hermoso. Estuvimos, pasamos por Carmen de Bolívar, pasamos por Plato Magdalena, de donde es nuestro hombre, Calmán. Álvaro Lemón. Álvaro Lemón, pasamos por allá, estuvimos por Cincelejo, estuvimos en Ciénaga de Oro, estuvimos en Cereté, y de Cereté para allá, Momil, Chimá. Aparte de que obviamente estás de nuevo, estás conociendo Colombia. Claro. Ya había paseado yo por todo Colombia. ¿Todo eso? ¿Pero esa zona la conocías? Hasta Chimá no había ido, fíjate que yo hace muchos años hice una obra para televisión que se llamaba En Chimá Nace un Santo. ¿Ah, sí? Y hace quince días tuve la oportunidad de estar en Chimá. ¿Está igualita o más...? Más grandecito. Sí, más progreso. Más progreso, sí, ha progresado. Muy bien. Alieta, estabas diciendo que ya había recorrido prácticamente todo Colombia, ¿por qué lo habías hecho? ¿Cómo habías vivido esa experiencia? Madre, son 45 años de una carrera actoral increíble, pero todavía vivo de la actuación. Sí. Después de 45 años. Y haciendo café concierto, café concierto recorrimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿El café concierto que se hacía desde la época de los ochentas? Claro. Con el Gordo Benjumea. Claro, soy de la escuela del Gordo Benjumea. Ah, de la escuela. Estuve en la casa del Gordo cuatro años con él, posteriormente cuatro años en La Gata Caliente. Pero, 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 entonces ¿la casa del Gordo con cuál? ¿Con cuál de las obras del Gordo? Sí, hicimos Sancho Panza en la Isla Carataria, hicimos otro show que se llamaba Cantemos, porque también, qué rico es bailar, qué rico es actuar, qué rico es cantar. ¿Y a todo eso le jalas? Todo. Sí. Escribo mis obras de teatro, dirijo las obras, actúo, cantamos, bailamos. ¿Y La Gata Caliente? En La Gata Caliente hicimos un peli, con Fanny no, fíjate que fue posterior, ya Fanny estaba con su Teatro Nacional. Nosotros estuve, yo estuve, alcancé a estar con Carlos Muñoz, con Álvaro Ruiz en La Gata Caliente, cuando ellos eran los propietarios de allí y nosotros fuimos con Manuel Cabral y Mario Ruiz y Mario Saste a trabajar. Claro, es que para contarle un poco a Mónica, porque Mónica obviamente nos lleva como dos, dos, tres añitos nomás. No habías nacido, amor. Los café conciertos eran sitios especializados donde tú ibas con tu pareja o con tu grupo. Tus amistades. Tus amistades, te sentabas, comías, te tomabas unos traguitos. Ese era el plan de la noche. Y veías una obra de teatro. Y existieron dos íconos en Bogotá puntualmente. Mucha crítica social, mucha sátira política. Pero eso, ¿qué pasó? ¿Se acabó el negocio, socio? ¿Qué fue lo que pasó? No, creo que todavía hay, creo que aquí hay un sitio donde lo están trabajando. Está Cabaret que de pronto tiene algo parecido, pero esa lúdica creo que no es igual. No, creo que la lúdica no es igual, pero se aprende a... Muy bien, son las 9 y 42 de la mañana. Seguimos con Alieta Montero que nos está contando sobre su historia, sobre sus proyectos presentes. ¿Tú sabes que es un programa de radio? Sí. Muy bonito, los sábados en la mañana. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre este programa? Bueno, mira, antes que nada me congrego en Comunidad Cristiana, soy cristiana. Y de ahí nos dimos cuenta con una compañera que se llama Tirza Pacheco. Que nosotros venimos a esta tierra con un propósito. Y quisimos empezar con un ministerio, el Señor nos ha puesto en nuestro corazón ese ministerio, un programa radial, somos actrices. Aparte de eso, pues hicimos mucho tiempo radio, radionovelas, hacemos doblajes. Y quisimos a través de los micrófonos en el mundo de la radio llegarle a tantas mujeres tan necesitadas. ¿Con qué emisora están? Con Nuevo Continente. Con Nuevo Continente. Con Nuevo Continente. Ahoritica creo que cambiaron la razón social. Sí, ¿en qué frecuencia están? ¿En AM o en FM? AM, 1460 AM. 1460 AM. ¿Y entonces qué? ¿El programa qué hace? La gente llama y les cuenta a ustedes. Nosotros entrevistamos a mujeres que de una u otra manera, es muy femenino, claro que bienvenidos los señores. Pero entrevistamos de una u otra manera a mujeres que en la vida han querido ayudar socialmente a otras personas. Por ejemplo, entrevistamos a una doctora que se llama Marta Vargas que trabaja con reinsertados. Ella tiene una empresa en Mosquera con Dinamarca y trabaja con reinsertados. Y hemos entrevistado también a la niña, a la futbolista, Yadi. Sí, la niña que... La que perdió la pierna y la niña, y entrevistamos a la tenista también. A Catalina Castaño. A Catalina también, que con su problema de cáncer de seno. Y así hemos entrevistado a muchas personas más, a compañeros también que están dentro del mundo, ya han ingresado al mundo cristiano. Y están también cantantes, actrices, en fin. Pero que de una u otra manera el programa busca llegarle a estas mujeres que ya por situaciones de la vida piensan que no hay una salida. Entonces queremos decirles que sí, hay alguien que verdaderamente quiere y anhela estar con nosotros. Y el programa se llama Conoce Quien Te Ama, Mujer. Lo transmitimos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estuvo Natalia Giraldo. Yo por situaciones de ensayos y de la gira tuve que irme del programa. Pero creo que posteriormente regreso. Quien sí ha estado todo el tiempo y que es mi compañera Tirza Pacheco. Estás con giras por estos 70 ciudades o municipios de Colombia con la obra de teatro. Estás haciendo radio los fines de semana. Este programa tan bonito. Pero también televisión. Grabaste el año pasado Historia de dos hermanos. Sí, sí, estuve en Historia de dos hermanos. Una problemática bastante difícil sobre tráfico de órganos. Y anteriormente pues estuve en la selección. La selección. Selección, la primera parte. Y anterior a ello estuve capo 1, capo 2. Hice el personaje de la mamá de la perris. Y también hacemos doblajes. ¿Doblajes como de qué? ¿Dónde? Doblaje de películas. ¿De películas? ¿Cuál es la más reciente que has doblado? Lo más reciente que doblé... Uy, me cogiste así. O cualquiera que recuerdes de las películas que has hecho doblajes. ¿Qué hacemos? No, he doblado muchísimas películas. He estado en muchísimas películas. He doblado, se doblan documentales. ¿En Centavos dónde lo estás haciendo? Centavro, Provideo, BC Medio. Además, para que ustedes sepan y además de manera muy orgullosa, los locutores y locutoras colombianas son apetecidos en el mundo para hacer los doblajes de las series que son obviamente realizadas en Estados Unidos y en Europa. ¿Y por qué razón? Por la fonética y por el tono de voz que tenemos los colombianos, que es más neutral. Es totalmente neutral. Exacto, entonces ni tiende a ser mexicanoide, tampoco ser de pronto argentino. Nada, nada. Si no somos completamente de dedo. Somos de neutros. Claro que los mexicanos dicen, tú pronuncias muy rara la D, ¿no? Sí, sí, sí. Te dicen. Que hablamos muy pegados. La D. Ellos vocalizan cada una de las vocalidades. Muy bien. Muy bien. Entonces, también sacas tiempo para escribir. Claro. Acabas de terminar de escribir Madre Tierra. Acabo de terminar de escribir mi obra de teatro que se llama Madre Tierra. Ya antes habíamos escrito para café, concierto, para otro tipo de programas a nivel de teatro, sketch teatrales, en fin. Pero ahorita acabo de terminar una obra que se llama Madre Tierra, totalmente costumbrista. Porque queremos enseñarle a los muchachos, es como para colegios más que esto, pero queremos enseñarle a nuestra juventud que hay un país que se llama Colombia, que Colombia es hermoso, que Colombia tiene un folclor, que Colombia tiene danza. O sea, hacer énfasis en esto y trabajar temas que se tejen dentro de las aulas escolares como el bullying, el matoneo, un poco de educación sexual, embarazo a temprana edad, alcoholismo, drogadicción. No, obviamente ni me ha faltado, y con todo el respeto no vamos a hablar de temas de edad, pero es que 45 años ya en el negocio, pues comenzaste una bebé, eso sí ya lo tenemos claro. Pero hay secretos para estar activos, y sobre todo cuando uno llega a la adultez contemporánea, obviamente, y lo digo de manera clara, tiene uno que hacer cosas. Claro. Yo creo que tú eres un gran ejemplo, porque no paras, andas 24 horas pensando, 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 creando, creando, creando. Creando, es importante. Mira, fíjate tú, Hernancito, yo dirigí, yo vivo en Cota, Cundinamarca, y yo dije, yo no puedo ser anónima en este municipio, tengo que hacer algo. ¿Y qué hiciste? Y empecé a, me lancé al consejo de Cota. ¿Ah, sí? Sí. Me lancé al consejo de Cota. ¿Y fuiste concejal? No, no, no. ¿No te lanzaste? Pero fui secretaria, fui directora de la Casa de la Cultura. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué querías hacer por Cota? ¿Qué planes tienes? Porque tienes una responsabilidad social muy grande. Hay algo muy lindo y siempre me ha jalado, son mis adultos mayores. Yo amo a mis adultos mayores y yo quiero siempre trabajar por ellos. Entonces, y empecé a indagar con los distintos candidatos y el candidato en ese momento que de pronto me dijo, sí lo podemos hacer, es el geriátrico en el municipio de Cota. No logramos tanto el geriátrico, pero tenemos una escuela, la casa del abuelo de Cota, que es muy linda, es muy bonita, y la mayoría de alcaldes siempre le han prestado muchísima atención. Y aparte de ser concejal, ¿qué más hiciste por el municipio? Fui secretaria de la Casa de la Cultura, asesora cultural, impulsadora cultural, gestora cultural, y bueno, ahoritica ya con ánimo de montarme a las tablas y de trabajar para todos los centros educativos del municipio de Cota. Bailamos, cantamos, actuamos. Eso te quería preguntar, ¿dejas tiempo para los hobbies, para el esparcimiento, para no pensar en trabajo? Por la mañana me levanto a las cuatro y media de la mañana, a las cinco y media ya estoy caminando mi montaña. Después me vinculo a las clases de baile de las escuelas de formación de la Casa de la Cultura del municipio. ¿Qué te gusta bailar? Folclor. Folclor. Me encanta el folclor. Por el otro lado hacemos, ah, igual, hacemos estiramiento muscular y todo, escribimos, bueno, en fin, no nos quedamos quieticos. Y en compañía con Tirza Pacheco, que es la persona que estamos hablando del programa, nos nació y sacamos adelante el programa de Conoce Quien Te Ama Mujer, somos quienes escribimos el programa, somos quienes estamos frente a los micrófonos, en fin, hacemos todo para el programa. Muy activo. Para la obra del Señor en la Tierra. Pues, Alieta, no sabes la alegría de tenerte en el programa, de que nos cuentes cosas maravillosas, como lo que estás haciendo en este momento por el país, tus horas de teatro, tu programa de radio, tu actitud espiritual. Semana Santa, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Vas a estar en Bogotá? Divina, sí. Vamos a estar en Bogotá. El jueves santo tenemos en la iglesia, el olivar, donde se congrega mi amiga Tirza Pacheco, el Congreso de Mujeres. Ah, mal estaré ya. Estamos. Estamos. Trabajando, trabajando. Trabajando, todo el tiempo. Un aplauso para Alieta Montero, que nos ha acompañado. Gracias, Alieta. Trabajando, es con uno.